Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal, aquí es Domo Chisiste, comentando y hoy es un nuevo video de Bridge & Clear y esta vez vamos a empezar el Terrorist Hand, la caza de terroristas en China en el episodio anterior hicimos Afganistán y bueno, Turquía ¿Qué es lo que ha pasado? Estuve haciendo todas estas misiones, grabándolas y justamente en esta misión que es larguísima, en los últimos minutos de misión de repente, no sé si es que el programa de grabación o el juego en sí será que un problema con la tarjeta gráfica y la partida se quedó corrupta así que la última misión la haré fuera de cámara porque es un poco pesada, así que nada, vamos a empezar por China a ver qué tal se nos da por aquí a ver, vamos a entrar por A y por B pues mira, me han dado aquí un logro visita a Kabul, Turquía y el sur de China bueno, a ver ¡Hostia, chaval! ¡Puf! ¡Menuda misióncita esta! ¡Uy! Mira, todo por lo menos tiene aquí más resguardado y, y, espérate, ¿y esto por qué no paren de moverse, tío? pero esto es una misión suicida bueno, bueno, bueno ni me interesa aquí de hecho me han dado a otro logro a ver qué es lo que me han dado vale, como que elimina a seis enemigos en un solo turno pero, tío, ¿qué misión suicida es esta? a ver, ¿quién me falta, tío? ah, vale, que aquí está la entrada no, veas, chaval menuda, menuda misióncita, tío vale, que cubra por aquí tú tú te vas a venir también aquí porque solamente hay una entrada, ¿no? sí vale, este hombre que se venga ya para acá y cubra desde el interior y este hombre, pues mira que esté desde aquí y desde aquí cubra el interior ni veas, chaval qué edad de pinza esa bueno, 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 bueno el palguilita el palguilita que se ha lanzado ahí diciendo como nos lío bueno, pero ya que me han llegado un buen patizar por esto hostia, 1800 y... wow, 192 no está mal esto es lo que yo quería conseguir mucha pasta para comprar armas mejores que he desbloqueado, etcétera, etcétera aunque ahora veremos que te le pasa a mi china con lo que tengo ahora mismo uh uh como fusiles, tío venga, continuamos a ver, vamos a darle precisión o subir precisión al máximo hostia windfiring on the same target de asistirme va, vale, que es nivel 10 ya vale, perk vale, asistencia de fuego como 10% más de precisión, vale a este también vamos a subirle tela a la precisión y vale, los enemigos apuntan al médico menos, bueno por lo nada a ver y este cual tiene vale la efectividad de la cegadora está está visto subida o algo así vale un poquito más de XP vale, pues mira AA y B y B muy fácil este que se venga para acá este que se venga para acá a ver, tío espérate que no tío, no me deja ahora que me he equivocado de tecla uh esta parte es más jodita para que entren por esta zona porque te puede venir enemigo por el pasillito este lo voy a poner aquí que cubre el pasillo venga me da cuenta que no llevan pistola tío llevan la pistolera pero no llevan pistola tío hostia este porcillo lo han dado por pelo vale este que vaya apuntando por aquí este que vaya apuntando por aquí vamos a darlo así vamos a darlo así dios chavala que se puede liar aquí tochísima vale y a ver este hombre yo que sé tío este hombre que se mueva hacia acá y que mire por aquí que no hay enemigo este hombre que no se mueva y este hombre tampoco y y este hombre que tampoco puede hacer mucho ya desde donde está ahora mismo lo que puede hacer es cubrir a los compañeros para que no hay enemigo este ah no vale que este enemigo ya está muerto perdona 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 fallo mío fallo mío entonces a ver este lo puedo mandar aquí y que cubra toda esa zona este que cubra pues mira ¿sabe qué te digo yo? le voy a lanzar una una piña al colega este luego este hombre que avance hacia el frente y este hombre donde puedo avanzar tío vale por aquí y a ver a ese no hostia yo pensé que la piña lo iba a dejar tieso vale 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 entonces vamos a ver este hombre que se mueve y cubra toda esa zona mal donado quiero que vaya y cubra desde aquí mejor porque tiene mayor punto este hombre que cubra por aquí y este hombre que se eche un 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 kit bueno 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 aquí están como mosca vale ahora ya podemos poner las unidades por aquí mira por ejemplo este hombre quiero que se venga aquí y cubra a este tío de aquí este hombre que se venga para acá y cubra por aquí mal donado que venga y cubra toda esta zona y castañeda castañeda quiero que lo cubra por aquí vale 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 claro ahora mismo la entrada por ejemplo este hombre no podía entrar aquí porque hay aquí otro personaje y a ver a ver un momentito tú que tienes para lanzar tú lanzas aquí una flashback castañeda lo voy a dejar así mira lo ve compa ahí está perfecto 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 bueno no tan perfecto porque quiero que lance voy a lanzar una una flashback tío y este ese que está aquí ah vale este está aquí vivo todavía pues la cosa se complica chaval a ver puedo lanzar una piña por aquí una cegadora vale entonces castañeda quiero quiero que se mueva y ataque a este mal donado que está tieso es que mal donado está en una muy muy mala posición quiero que avance hacia aquí aunque este lo puede flanquear me la voy a jugar no mira ¿sabes qué te digo yo? castañeda que venga y cubra este lado porque estoy viendo que lo va a flanquear y le va a pegar una torta y este hombre quiero que si vaya hacia acá aprovechando que el otro la ha tirado oh no espérate no estoy seguro de lo que estoy haciendo pero bueno a ver a ver este personaje le había dicho yo que avanzara aquí tío no sé yo por qué no ha avanzado a ver castañeda castañeda de mi corazón vale vale tú sigue cubriendo ahí si este personaje pues yo que sé que se queda así tal cual vale perfecto vale 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 ya está ya va corriendo tranquillo esto entonces ahora quiero que vale perfecto que cubra por aquí este personaje que venga y venga también por aquí mal donado que sigue cubriendo ahí y castañeda y castañeda que avance por aquí vamos a intentar flanquear a ese enemigo supuestamente el único que queda con vida que no es la que está durando el colega a ver vamos a avanzar por aquí yo que sé y este que sigue ahí y tú pues yo que sé avanza también y ponte desde aquí y tú pues yo que sé avanza y ponte desde aquí también al cubrir no vea el tío la que está durando pero qué tipo qué tipo de pero qué es lo que lleva ese señor tío a ver si puedo lanzar voy a tener que lanzar una piña una cegadora vale y este este aquí medio no hace nada así que lo vamos a mandar a cubrirse no va a ser que se lieparda menos mal tío no veas macho lo que ha durado el enemigo ese bueno tres estrellas menos tan mal hostia 2000 de experiencia 125 ah vale va a ganar hostia 85 y 35 vale hostia pues se nos ha ido ahí un montón de dinero hostia la mk17 bueno ya más adelante pillaré nuevas armas a ver esta zona no me gusta porque hay muchas puertas te pueden mirar el enemigo de cualquier lado chaval pues yo diría de empezar todos por A si va a ser lo mejor a ver este que entre por aquí este que entre por aquí cubra también por aquí este que entre por aquí cubra por aquí y este que entre y cubra por aquí vale y ahora empieza la liadita de las puertas a ver castañeda creo que te muevas para acá tío no 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 tú te vas a mover hacia acá para tener control de esta zona tú te vas a mover hacia acá y vas a cubrir por aquí y este que venga por acá y cubra por aquí porque me da la impresión de que por aquí en medio van a venir más enemigos bueno 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 chaval a que se ha liado ahí ¿no? vale a ver a ver mira que apunte por aquí y estos dos los voy a dejar ahí apuntando lol perfecto vale 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 a ver entonces castañeda ahí hay un enemigo no vale pues mira este va a avanzar por aquí y va a cubrir todo este lateral este hombre de momento que vigile por ahí y a ver este otro este otro que vaya y cubra por aquí y este hombre que venga aquí y limpie esta habitación bueno 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 que flanqueada chaval vale a ver información vale no hay nadie por aquí que cubra por acá este hombre que se venga y cubra por acá por si todos fallan y maldonado que se quede ahí vale vale perfecto vale vale vamos poquito a poco avanzando a ver entonces este a ver este hombre quiero que se venga para acá y cubra por aquí mayers quiero que entre y limpie esta habitación y este que entre y limpie esta otra habitación bueno ha caído como vamos a ver a ver a ver a ver entonces este puede entrar por aquí este puede entrar por aquí vale perfecto vale yo estoy contento lol vale pues mira estos dos van a entrar por aquí van a enlazar con esta zona y van a cargarse al tío ese vale de momento este que avance por aquí y mayers hijo mío pues no sé dónde ponerte detrás de tú cubre tú cubre por aquí tú mayers crack no lo voy a dejar así venga vale está limpio vale 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 esto es facilísimo ya está ya estamos aquí en el lío tú que cubras por aquí y mayers que cubra y acabe con el tío ese que está en la esquina y este tío que se venga para acá y cubra por aquí venga ya está ya se lo ha cargado ah vale perfecto pues entonces a ver entonces vamos a ver este quiero que avance hacia a ver tío que pasa aquí que no me deja ahora ahora a ver mardonado quiero que venga por aquí y también haga aquí de la suya este quiero que cubra por aquí porque me da no sé por qué me da la impresión de que un enemigo me va a venir por ahí tío y este quiero que venga para acá ah ya está mira perfecto uff se me da a complicar las misiones vale tres estrellas nada más a ver cuánto dinero me van a dar vale vale perfecto vale 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 uff perfecto venga tío venga 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 vale 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 hostia la R15 voy a echarle un vistazo ahora vamos a subir la precisión al máximo tío porque muchas veces fallan tiros que tú dices madre mía en Turquía lo vi en Turquía muchas de las de los enemigos que no conseguí matar eran plan tío no espérate a ver esto es un chute de menio a ver squads no es el marketplace a ver guns nosotros teníamos esto vale entonces a ver 60 70 70 hostia 70 de daño amigo a ver a ver a ver a ver de la que más daño tiene es esta tiene 70 de daño el ruido me da igual pero la precisión 25 vale si la comparamos a la que tenemos ahora pues ese arma yo creo que es la menorcita entonces que hay ahora ¿no? porque esta tiene cero precisión esta tiene más 25 si pues yo creo que esta ahora mismo es la mejor arma que hay el ruido me da igual la el ruido de fire esta tiene un poco menos pues yo creo que me la voy a yo creo que me la voy a pillar tío purchase vamos a comprar 4 vamos a comprar 4 tío y a ver squad loadout eh mk17 la quipamos con la ay perdón 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 se me ha olvidado que aquí hay que quitarle todas las todas las cosas que le pones al arma cosa que bueno no está mal porque muchas veces el mundo dice bueno voy a ponerle x cosas x armas a ver ópticas vale equipamos ir device grip vale light no tenemos supresores tampoco vale entonces este arma como se queda a ver sería 50 de precisión este tiene 35 muchísimo que tu 50 25 este tiene 15 vale más daño daño 55 a 70 si pues la verdad que si que no está nada mal a ver equipar equipar tal 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 ah vale perdón que tengo que ir uno joder macho vale entonces ahora ponemos la mk17 y le ponemos la movida esta el grip y el trigger vale perfecto ahora a ver tu igual joder macho a veces se da un poco pesado esto de que tenga aquí uno por uno tío no venga voy a hacer la última misión y vamos a ver que tal se nos da uy otra vez tío a ver la mk17 le ponemos la óptica le ponemos el grip le ponemos el disparador vale y ahora quitamos quitamos y quitamos y esto lo cambiamos por la mk17 le ponemos la óptica 28 35 y 50 vale luego de equipamiento a ver no tenemos nada tenemos el especial forces ciras especial forces ciras a ver especial forces ciras a ver el especial forces ciras vale tenemos este sería 35 de vida 40 de vida ojo cuánto vale uff 2500 no no vamos a vender vamos a vender todas las armas estas que nos necesitamos y a ver vamos a cambiar un poco también la cosmética a ver gear ah bueno si esto de cabeza esto te da algo así pues te da 10 más de vida 10 10 0 10 10 10 20 hostia pero ya se va del precio vamos a pillar yo que se ah speed vale vale pues mira vamos a llamarnos 4 que es justamente el dinero que tengo vale entonces ahora nos vamos a squad y le ponemos loadouts a year equipar bueno me da un poco más de velocidad en comparación con el antiguo que para mí bienvenido sea vale a ver y otra cosa una cosa última que quiero comprar a ver year face year clothes ah amigo mío 5 black suits gigant t-shirt como amigo mío vale 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 vamos a hacer una misión más vamos hemos hecho esta 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 vale ah no perdón china china que diga a ver saliendo yo con el coronavirus ahora mismo tío que miedo tío vale pues mira b b y a y a vale 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 vamos a ver pues yo que sé tío que entre por aquí y cubra esta zona este que entre y se cubra con la silla que es una semi cobertura este que entre y cubra por aquí y este que entre y cubra por aquí mira las nuevas armas la scar como suena no a ver no es que me quede suena suena bien para mí pero no a ver entonces castañeda ve aquí y cubre por aquí mardonado tú ves y cubre por aquí uy se va alto y ya estoy resfriado tío no me recupero ni harto vino vale y esto que cubra por aquí venga al lío que no vea tío 70 de daño comparado cuánto es que hacía 55 vale aquí quedan varios enemigos no voy a hacer nada porque van a morir ya en breve mira lo ve ah que me queda otro más no a ver voy a intentar jugármela vale entonces dijimos que en la ruta quiero que estos dos entren apuntando directamente al compadre no ay señor que paciencia que tenéis venga no tío ah vale perfecto ya decía yo no me digas que me había fallado eso bueno mira tres estrellas ni me quejo hostia que diferencia ah vale 1078 nada más bueno no está mal venga venga voy a jugar la última y a dormir y a huir uff empezamos en B y en A vale pues mira A A B y B a ver el problema de aquí es a ver Meyers que cubra pues yo que se troque pueda cubrir Meyers este hombre que venga y cubra pues yo que se troque pueda cubrir por ahí y este hombre por aquí y este hombre que yo que se que cubra por aquí también que otra cosa tampoco se puede hacer ya a ver como va la cosa lol a ver Meyers jo a ver a ver a ver este hombre que se ha hecho un botiquín ah que no tiene botiquín vale pues mira que tire esto y se vaya hacia acá no no tío si es que siempre se me complica la última misión tío no es que esto es un suicidio entra por ahí es que ya yo lo vi y dije que entra por ahí sin cobertura y sin nada va a ser un suicidio vamos a entrar por todo por B ahí está es lo que yo quiero eh intentar acabar con tus enemigos posible y luego este hombre quiero que esté a lo mejor cubriendo por aquí y este hombre que cubra desde aquí Dios 350 chaval 350 que tiraco vale este que cubra por aquí y Meyers Meyers que avance por aquí Maldonado Maldonado que cubra por aquí también y Castañeda que cubra también por aquí vale 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 perfecto entonces a ver hasta dónde me podía avanzar no no porque no hay cobertura tío y esto no da cobertura que esto no da cobertura vale pues que ven y cubra por aquí este hombre que se mueva pero claro si es que esto no da cobertura es que no da cobertura eso tío pues yo que sé tío este hombre que venga también y cubra toda esta zona de aquí y Castañeda pues yo que sé tío que cubra todo lo que pueda cubrir por aquí vale entonces a ver ¿quién me falta ahora? pues mira este hombre que venga y cubra todo esto de por aquí tío déjame seleccionar aquí al compadre vale este que cubra por aquí y luego aquí no puede hacer la 13-14 cualquiera tío vale y maldona lo que venga también y cubra por aquí vale me da la impresión de que van a estar dentro de dentro de la habitación esa me da la impresión ojo siempre puedo estar equivocado vale vamos a apuntar por aquí a ver y esto pues yo que sé que avance a ver ¿qué me falta? tenía mal donado vale vale y este que apunte por acá mira ahí están los últimos vale entonces este hombre que se venga para acá también para cubrir por aquí y mal donado también que venga y cubra por aquí vale perfecto es lo que yo quería cubrir uno de los sectores para cuando el enemigo saliera y se lo comiera todo ahí con patata a ver bueno o está mal uy uy me estoy tirando como que pues bueno chicos voy a dejar aquí el vídeo de hoy si os ha gustado el vídeo dale pulgar hacia arriba si no os ha gustado el vídeo dale pulgar hacia abajo y lo más importante pulsar la campanita el botón de suscribir para no perderos ningún nuevo vídeo que suba al canal hasta luego chao 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 Gracias.